Música Gabriel Alfredo Geist nació hace 45 años en la entrerriana ciudad de Crespo. Es hijo de Lucrecia Gassman, cocinera jubilada, y Andrés Geist. Está casado con Isabel, con quien tiene un hijo, Nahuel, de 8 años. Música Juega al rugby en cultural de Crespo, que compite en la zona campeonato de la Unión Entrerriana de Rugby. Es hincha fanático de Boca y de Sarmiento de Crespo. Se recibió de profesor de Historia en el Instituto Nacional del Profesorado de Paraná. Así como abrazó la docencia, también lo hizo con la lucha gremial. Ese fue el comienzo de su interés en la política. Militó en el peronismo, pero en el 2001 se unió al Movimiento Socialista de los Trabajadores. Música Actualmente es congresal de ACMER por el Departamento Paraná. Preceptor de quinto año en el Instituto Comercial de Crespo. Y trabaja en la Biblioteca Popular de su ciudad. Hoy encabeza la lista de la nueva izquierda para suceder en su cargo a Sergio Urribarri. Música Nunca es tarde y Canal 9 Litoral reciben a Gabriel Geist, precandidato a gobernador de Entre Ríos. Música Profesor, bienvenido. Gracias. Espero que se sienta cómodo. Sí, bueno, después me aclaro que los papelitos también son para traer a las movilizaciones de ACMER. Que también van a haber unas movilizaciones de ACMER no solo para llevar a la cancha. ¿Qué le regaló a la mujer? Dicen que a la mujer no le gustan mucho los dulces, pero le llevó un chocolate porque a él sí le gustaba. Y a mi hijo, y a mi hijo. Y compartieron entre tres. Claro, sí, porque a Nahuel le gustan los ñoquis, igual que yo sí que la obligamos a hacer ñoquis de vez en cuando, cuando no hacemos asado. Heredó mucho Nahuel de usted porque hasta el segundo nombre, que es Alfredo. Ya esa es una tradición familiar, esa era una promesa que le había hecho a mi papá cuando tuviera mi primer hijo varón, le iba a poner mi abuelo es Alfredo, mi viceabuelo. Y bueno, esa tradición decidí continuarla, así que Nahuel Alfredo. Y ahí esa foto que estás mostrando es una de las lindas alegrías que me ha dado el rugby. Tanto jugar con exalumnos en cultural, como enfrentar a Unión de Crespo en el clásico Cultural Unión, donde también juegan exalumnos míos. Bueno, el último clásico que jugamos, que le dimos un susto a Unión, le dimos un susto, 22 a 7 nos ganaron. ¿22 a 7? Sí, pero ahí se asustaron un poco. Cuando terminó el partido le pedí a los chicos que jugaban en Unión si me podía sacar una foto con ellos, con mis exalumnos y vecinos, y bueno, aceptaron. Así que esas son las alegrías que te da el deporte, digamos. ¿Y qué dice la familia? ¿Le quita tiempo la actividad gremial, política? Sí, lamentablemente uno tiene que darle tiempo a las actividades tanto políticas como gremial. Hoy decían ustedes, yo soy congresal, así que hay días que estoy totalmente fuera de casa, porque hay un congreso en Concepción del Uruguay, yo salgo a las 5 o 6 de la mañana de Crespo y vuelvo a las 2 o 3 de la mañana del día siguiente. Bueno, eso te quita un poco de estar con tu familia, de estar con tu hijo, con tu mujer, pero bueno, uno lo hace también, entre otras cosas, porque quiere dejarle, en este caso a Nahuel, un mundo mejor, digamos, y yo creo que la militancia y el trabajo político tiene que ver con eso. Entonces, bueno, es un sacrificio que uno está dispuesto a hacer. Tal vez sea para los partidos chicos, para los candidatos de los partidos chicos, donde más se pone en juego la convicción de lo que realizan, porque lo hacen con pocos recursos, sabiendo que tienen menos gente, y eso también debe ser una lucha permanente con uno mismo. Exacto, sí, yo comentando en nuestro programa decía, nuestro partido se mueve con aportes que hacemos nosotros todos los fines de mes, que es el aporte que puede hacer un trabajador, digamos, no aportamos, grande suma de dinero, y con, bueno, lo que vienen en las elecciones, digamos, que el gobierno nacional paga después de las elecciones determinada cantidad de dinero por la cantidad de votos que se saca. Nosotros no tenemos aportes de empresas, de grandes empresarios, como tienen otros partidos, y sí, todo cuesta. Todo pulmón. Entonces, por eso, invitaciones a programas como el tuyo, digamos, para darnos a conocer y demás, nos viene muy bien y agradecemos, digamos. Además, lo que queremos conocer es un poco la persona, en esta instancia, lo hemos explicado, digamos, pero probablemente después, en las generales, hablemos de las propuestas de cada partido, de cada candidato, pero en esta instancia conocerlos un poco más allá de lo que algunos exhiben públicamente a través de las campañas, y otros no conocemos directamente. Y conocer un poco a la familia también es un poco conocerlo a usted. Me contaba a su mamá, Lucrecia, que le gustaba mucho, por lo menos cuando ella lo hacía, un postre que era sémola con azúcar y azúcar quemada. Exactamente. Que era algo que siempre lo retornaba, digamos, a esas épocas. Esos son los postres de la escuela primaria, cuando uno salía a la tarde, yo iba a la tarde, iba al colegio, en Crespo, hice la primera día en el colegio, la secundaria la hice en el instituto comercial. Y bueno, cuando uno salía a las 5, 5 y cuarto de la tarde, digamos, llegaba a su casa y que tuviera el postre recién hecho, digamos, un postre hecho por tu vieja. Y esos son los gustos que me quedan. Asimismo, en mi casa tengo dos plantas de tuna, que ya miden como dos metros cada una, porque me queda, bueno, no sé si alguien que está mirando, en algún baldío, alguna planta de tuna, el fruto, que es riquísimo. Sí, yo me acuerdo con el comido de tuna. Y bueno, yo cuando era chico, que vivía en el Barrio Azul, teníamos un baldío donde había en el medio un cañaveral, y en el medio del cañaveral una planta de tuna. Que es peligrosa la tuna. Claro, con espina. Nosotros íbamos, rompíamos una caña, bajábamos la tuna, y metíamos una caña, abríamos, metíamos el dedo y la abríamos, y la comíamos, me acuerdo, caliente, que mi abuela nos gritaba desde su casa, trae, dejen de comer esa tuna caliente, porque va a ser mal. Nunca nos hizo mal, no sé por qué nos decía eso, pero se ve que era una creencia que tenían. Y a veces te zafaban los dedos y caían, y te quedaban todas las espinitas, después estábamos con la pincita de pilar, sacándonos las espinitas. Bueno, yo conseguí tuna, una docente compañera acá de Paraná, me llegó, yo no sabía que se plantaban de hoja nada más. Y bueno, en casa, este verano me dieron como 170 tunas, que aproveché a comer tuna, a dos manos repartí algunas, digamos. A no muchos les gustan, pero a mí me encantan, porque son esas cosas que te quedan de chico, esos gustos, esas cosas que vos, y las querés volver a sentir, digamos. Y un sabor agridulce, si se quiere, podemos decir, es el que tiene un recuerdo que tienen sus hermanas. No es muy feliz. Dice que era el descuartizador de muñecas. Pero incluso, no es que agarraba la muñeca, bueno. No, le agarraba las piernas a las muñecas y jugaba que era pistolero. Exactamente, hacía ametralladoras con las muñecas, o yo no tenía, y tengo dos hermanas, digamos, mi hermana mayor, yo soy el mayor de los tres, pero mi hermana de 11 meses separado. Así que te podés imaginar, era una pelea continua. Después, bueno, tengo mi hermano Yamil, que está viviendo en Tucumán, junto con mi papá, que están trabajando allá, ellos buenos están allá. Acá tengo a Pilar y Tachi, que son mis dos hermanas. Una es docente también, es maestra en la Escuela 105, digamos, también tenemos mi tía, que se jubiló como directora de escuela, Graciela Apenas. Es decir, tengo también otra rama educativa, digamos, dentro de la familia. Pero sí, con Tachi era la pelea continua, porque claro, yo la agarraba a su muñeca, y me la agarraba a jugar las muñecas, por supuesto, no para jugar los pitolés. Así que sonaban las muñecas. Se la descuartizaba. Bueno, y hablando de este tipo de cosas, travesuras de la infancia, ¿cómo es la cuestión con los alumnos? Porque tiene relación directa como preceptor con los chicos de la escuela. No, por suerte, digamos, la relación, como te decía, jugando al rugby, me he vuelto a encontrar. Hasta ahora ninguno me ha lesionado, me ha querido lesionar, así que se ve que tan mal recuerdo mío no tienen. Al contrario, me han ido a saludar, tanto de cultural como de unión, digamos, cuando los encontraba. Así que no, la relación con los chicos, siempre encuentro chicos que siguieron estudiando. Yo, digamos, doy historia argentina, por lo tanto, se presta para dar. Yo siempre aclaro a mis alumnos el primer año, o sea, los primeros días de clase, que yo la versión que les voy a dar, la versión marxista, donde hay mucho de marxismo. Algunos, inclusive, me acusan de contaminar mentes. Pero bueno, después me encuentro alumnos que me dicen, profesor, menos mal que usted nos dio algo de marxismo, porque en la facultad vimos algo, el resto de mis compañeros no sabían de qué le estaban hablando. Yo me acordaba de algo, de lo que usted nos había dado, y no me costó tanto, digamos, entender los temas. Así que bueno, me agradezco. Ahí estoy en esa foto con mi perro, Tango, que es otra debilidad de los perros. Y soy, en el horóscopo chino, soy perro. Así que esta vez los chinos le acertaron, porque me encantan los perros. Bueno, y hablábamos hoy de Nahuel y de todo lo que ha heredado, aparte del rugby, de la lectura, que me contaban que lee mucho, que su abuelo silvestre no podía leer, le fallaba un poco la vista y le gustaba que le leyera el diario. Pero además, Nahuel tiene como ahora también un fanatismo, lo sigue mucho. Me decía la madre, es igual a mí, pero en cuanto al aspecto físico, pero el resto es calco del padre. Sí, loco como el padre. Y lo llevo a las movilizaciones, me decía. Alguna vez lo he traído, si a las movilizaciones de Acmer, me ha pedido algo a cambio, después que tengo que ceder también a algunas cosas. Voy a la movilización, pero después vamos a una conocida casa de comidas rápida, digamos, que no es mucho de mi gusto. Pero bueno, me parecía perfecto que conociera, que conociera a él, porque muchas veces no lo voy a llevar. Pero de una vez, perfecto, vamos a ir. Así que le avisé a los compañeros de Acmer que si me ven en esa casa de comida, no se sorprendan. Lo dije porque dije, seguro que me voy a sentar y van a pasar 20.000 compañeros de Acmer y me van a ver. No pasó nadie. Lo dije porque realmente no le hubiera dicho nada y no se hubiera enterado a nadie. ¿Algún personaje histórico en particular? Bueno, yo, digamos, reivindico lo que fue Artigas en la historia argentina, en la historia argentina, porque algunos lo presentan como héroes de la historia uruguaya, digamos, de la historia del Río de la Plata, no solo argentina. Entonces, reivindico a Artigas, digamos, como una de las figuras más importantes de la historia argentina. No soy urquisista y no soy remirista, por más que vivo en Entre Ríos. Yo creo que, digamos, tanto Ramírez como Urquiza le hicieron un daño al federalismo argentino muy grande. Pero bueno, ese sería otro tema para discutir. Y bueno, después reivindico escritores, historiadores como Milcia de Espeña, por ejemplo, que es un escritor marxista olvidado en la Argentina, pero yo tomo mucho material de los escritos de Milcia de Espeña, que lamentablemente murió muy joven. Y acá en la provincia de Entre Ríos reivindico un docente que tuve en el profesorado, que es el profesor Juan Vilar, que muchos lo deben, cuando lo nombren seguramente, que muchos lo van a ubicar. Y de Chendaño dice que sigue siendo una actividad. Sí, está sacando un libro sobre historia argentina, justamente que compré el primer tomo, que para mí es un orgullo. Yo le estuve en la presentación cuando vino Alejandro Bogada a Paraná a presentar el partido. Y realmente para mí es un orgullo haberlo tenido de profesor, porque aprendí muchas cosas con él en el profesorado. Así que bueno, esas son partes de las personas. Aparte, como vos decías, mi abuelo, porque yo siempre digo, soy un agradecido de la vida de haber tenido a mis cuatro abuelos, poder haber disfrutado de grande a mis cuatro abuelos, tanto paternos como paternos. Hasta los 25, 26 años yo los tuve, mis abuelos, así que de ir a visitar. Porque a veces cuando uno es chico, digamos, no los disfruta, no se da cuenta lo que tiene. Cuando van pasando los años, ahí se da cuenta cuando los tiene, ir a poder charlar, conversar con ellos, tomar unos mates amargos que te cuenten de su historia, de vivencia. Realmente es algo que yo agradezco mucho. Nosotros le queremos agradecer, Gabriel, que haya venido. Seguramente vamos a volver a hablar después de las PASO, ya sobre más en concreto, sobre propuestas. ¿Ustedes están en dos listas? ¿Tienen dos? No, nosotros estamos una sola lista, digamos, MST no es izquierda, la lista número 68, si tienes una sola. Bien. Y decía, como forma de agradecimiento, este mate es para usted. Muchas gracias. Cuando vuelva le regalamos la yerba. Bueno, muchas gracias. Algunos de hincha de Unión se van a enojar porque tienen los colores de patronato también. Así que, pero bueno, de Unión mejor no hablemos, porque soy hincha de boca, así que... Algunos compañeros de ACMER que son de Unión ya seguramente me deben tener agendado, pero bueno. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vos por invitarme. Gabriel Geis es precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos por la nueva izquierda. Nos ha acompañado hoy charlando desde otro punto de vista de su vida.